Será en los primeros meses del año 2024 cuando se filmará una serie en el municipio de Tezontepec de Aldama, la cual será denominada Debajo del Infierno. Dicho filme fue presentado la mañana de este martes, 24 de octubre, en el Auditorio de la Casa de Cultura Municipal. Su servidor, Ingeniero Daniel Martínez Reyes, Secretario Municipal, hoy en representación del Presidente Municipal, el Ingeniero Santiago Hernández Cerón, que nos hace el encargo principal de dar todas las facilidades para que este tipo de acciones que vinculan a nuestra sociedad con la cultura, pues se den de la mejor manera y nosotros podamos brindarle todas las atenciones a estas acciones que se realizan en nuestro municipio. Ya que para nosotros es un honor ser considerados en una producción de este nivel, donde vendrá la participación de actores nacionales e internacionales, que eso es muy importante, y comentarles que en las locaciones principales donde se van a hacer las filmaciones habrá la participación de ciudadanos del municipio de Tezontepec de Aldama. Están invitando a la sociedad en general, que en caso de ser necesaria la participación, pues ojalá nos puedan aportar ahí este sujeto de arena. Principalmente las locaciones serán la parte del lago, que anteriormente, en el mes de abril, se hizo un empeñecimiento de este lugar, se instalaron las letras del municipio de Tezontepec de Aldama, Pueblo con Sabor, que el municipio que encabeza el ingeniero Santiago Hernández Cerón ha hecho un trabajo de empeñecimiento para este lugar, al igual que se estarán filmando algunas de las partes de esta serie en las comunidades del occidente, puede ser en San Gabriel, Atengo o Achichilco, eso estará por definirse. También estará utilizando el torneo municipal y nuestro emblemático, Jijuco, que es uno de los lugares más emblemáticos de nuestro municipio y que será parte de las locaciones de esta serie. Y bueno, como municipio también nos encarga mucho el presidente municipal dar las facilidades, en el caso de ser necesario, tendrán el acompañamiento de seguridad pública y protección civil y sobre todo los permisos en todas las locaciones que van a ser utilizadas. Comentarles que la filmación será entre cuatro y cinco días en Tezontepec de Aldama y serán entre los meses de marzo y abril. Ante la presencia de la casa productora y de autoridades del gobierno municipal, por instrucciones y en coordinación con la presidencia municipal que dirige el ingeniero Santiago Hernández Cerón, se llevó a cabo la firma del acuerdo para poder realizar el rodaje en este emblemático municipio del Valle del Mezquital. Yo me radico en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. En esta ocasión, bueno, atendió la solicitud que yo expresé a mi buen amigo Gerardo Barrera, presidente de la asociación Mariachi en mi voz, que tuve el gusto de conocerlo desde hace unos dos o tres años en diferentes encuentros internacionales de mariachi, donde yo iba representando a Tamaulipas y propiamente representando el Estado de Hidalgo. Y bueno, pues coincidimos en muchos de los pensamientos. No sin antes darle mi total agradecimiento al ingeniero Santiago Hernández Cerón, presidente municipal de Tezontepec de Aldama. Gracias por las atenciones y facilidades que ha tenido para un servidor. Y en su representación, bueno, pues al ingeniero Daniel Ramírez. Gracias por acompañarnos, secretario. Este, a Eliseo Aguilar, director de turismo. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues también nuestro buen amigo, el ingeniero Pueblo Adrián, jurídico de la asociación Mariachi en mi voz. Tezontepec es uno de los municipios de los que yo tengo muy buenos recuerdos. Hace como ciento ocho meses estuve por aquí apoyando al festival de mariachi que realizara el garardo aquí en este maravilloso lugar. Y también recorrí que Peritlán también me llevé la sorpresa de que había bastantes lugares muy, muy buenos. Y considero que estos pueblos deben de estar en la pantalla nacional. Por eso es que cuando empezamos a entregar el guarda de guión cinematográfico a las locaciones, consideré que el Estado de Bajo tenía que ser parte de él. Así como lo es el Estado de Baja California, propiamente Mexicali, Tijuana. Como lo es Tamaulipas, Reynosa, Río Brabón. Como lo es Zapotiltic, van de Jalisco. También como lo es Poza Rica, Veracruz y Tuxtepec, Oaxaca, que son algunas de las ciudades, pueblos claves para la afirmación. También pensé en Tepetitlán y Tezontepec. Por eso es que me atreví a estar con ustedes en estos días y hacer extensiva la invitación a las autoridades municipales para solicitarles el apoyo que se vaya a requerir para llevar a cabo esta producción. Esta producción no es de índole lucrativa. No pretendemos cobrar un solo centavo ni pretendemos venir a hacer dinero a costillas de nadie. Nuestras producciones son meramente culturales, artísticas, folclóricas. Siempre nuestra casa productora, Casa Brown Producciones, se ha distinguido por rescatar nuestra identidad nacional con diferentes actividades artístico-culturales. En el 2017 filmamos La Bandida, un remake que hiciera la señora María Félix en aquella época del cine de oro. Asimismo, hicimos el año pasado el filme de Rosita, una historia con notas de muerte basada en el corrido de Rosita Alvírez, ese corrido que habla de Santillo Coahuila. Y ahora, bueno, pues nos traemos Debajo del Infierno. Debajo del Infierno es una producción basada en el libro de José Adoloso, del escritor chileno, llamado Lugares sin Límites, en la que ya hubo una película en los años 70 que protagonizara el maestro Roberto Coahu y Gonzalo Vega, asimismo artistas como Lucha Villa, Carmen Salinas, entre otros grandes personajes como la señora Ana Martín. Ahora, nos toca el reto a nosotros tratar de llevar en un formato de serie televisiva. esta producción, cuyo nombre hemos facilitado de acuerdo al argumento mismo del libreto, Debajo del Infierno. Nos acompañarán actrices, actores, artistas, confirmados como la señora Rosibel Carvajal de San José, de Chile, de Costa Rica, perdón. Tenemos tres participantes del país de Chile. Tenemos a Roger del Norte, que radica actualmente en Los Ángeles, California, pero es representante de la cultura japonesa, que también va a estar con nosotros. Y bueno, tenemos, entre otras personalidades, la señora Josefina Martín, de Caléxico, California, de Estados Unidos. Esto nada más de la gente internacional. De la gente nacional, le contamos con actores de Mexicali, de Tijuana, de Reynosa, personas que se han dedicado a algunas, al Septio Muerte, otras que están apenas involucrándose en esto. Y bueno, yo creo que Tezontepec, ahora que estuve en los festivales del mariachi, descubrí que hay talento al por mayor. El estadio Hidalgo, pues genera un sinfín de artistas. Ustedes tienen un gran exponente de Pachuca, una señora que todavía se encuentra vigente en la música ranchera y que fue icónica con su tema de la hija de nada. Entonces yo creo que es importante que conozcamos nuestra cultura, que reconozcamos el trabajo de todo lo que han hecho propiamente el estado de Hidalgo. Y bueno, es por eso que decidimos que en los meses de entre marzo y abril estaremos llegando con toda la productora a este municipio y agradeciendo las facilidades y atenciones que han tenido para con nosotros para poder rodar. Serán entre cuatro a seis días de filmación en estos dos pueblos donde habremos de estar dándole duro a la filmada, esperando tener el producto final para el mes de septiembre y el próximo año también. Bueno, entonces pues yo les agradezco mucho las facilidades, les agradezco la presencia de ustedes y ustedes. Si alguno, no sé si puede hacerse alguna pregunta que quisieran hacer, ellos están abiertos y me van indicando. Y si no, bueno, pues les agradezco mucho la atención prestada y las facilidades al gobierno municipal y externo. Mi agradecimiento al ingeniero Santiago por todo lo que ha hecho por nosotros en nuestra estancia. Gerardo, yo quisiera que tú fueras el jefe de proyectos, que toda la información que bajara por parte de nuestra casa pasara por tus manos, que fueras el encargado de este proyecto de guiar tanto nuestra amistad de oro que refuerza ese lazo y yo creo que eres el más indicado como presidente de esta asociación que seas el encargado de llevar a cabo la selección de todo lo que lleve la productora. Los representantes de la casa productora destacaron que se ocuparán varias locaciones de las distintas comunidades de Tezontepec de Aldama, contando con la visita y estadía de actores nacionales e internacionales. La firma del documento para otorgar el permiso por parte del municipio se realizó a cargo del secretario general municipal en representación del presidente Santiago Hernández Cerón, quien ofrecerá todas las facilidades en materia de seguridad y protección civil, principalmente imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.